Recuerdo cuando era joven y salía con mis amigos Estando charlando en alguna ocasión, en alguna mesa Intenté narrar una historia verídica que había leído y me había asombrado Era la épica batalla de un torito mexicano que luchó a muerte con un tigre africano Después, de vez en cuando, quien ahora es mi compadre, me decía Compadre, cuéntame otra vez la historia del torito mexicano Y yo le decía, oye, pero yo te la he contado ya muchas veces Y él me contestaba, es que siempre me emociono Y yo gustoso volvía a platicar la misma historia una vez más Lo interesante de esta anécdota es que esa cruenta batalla tuvo lugar hace más de 180 años Yo la encontré de casualidad en un libro que se llama Memorias de mis tiempos De Guillermo Prieto Y nunca pude olvidarla Esa es una de las cualidades de los libros Nos regalan momentos y memorias imborrables que nos llegan de manera inesperada Fue en la Ciudad de México, en la Plaza de San Pablo En el mes de abril de 1836 Cuando tuvo lugar un espectáculo que hizo historia Un toro mexicano luchó en la arena contra un tigre africano Fue una épica batalla El pueblo se llenó de fervor patrio y durante muchos meses Fue tema de conversación en muchas mesas de casas y cantinas Se pintaron cuadros, retratos, escribieron reseñas E incluso las pulquerías mostraban representaciones de esa feroz batalla Es conveniente mencionar que la primera plaza de toros permanente que se construyó en México Fue precisamente esta, la Plaza de San Pablo Construida en el año de 1815 Anteriormente las plazas se les montaban una y otra vez en distintos lugares Al principio, en las plazas se presentaban únicamente corridas de toros Pero poco a poco se fue perdiendo la hidalguía Y se presentaron otro tipo de entretenimientos que abandonaban la ortodoxia taurita Primero suertes y bufonadas con los toros Espectáculos de palos encebados, barriles y suertes mortales Después, los promotores comenzaron a presentar peleas de perros bulldogs Que luchaban contra los toros en la arena de la plaza Luego presentaron globos de hidrógeno y fuegos artificiales Que causaban el asombro de los que iban a esos espectáculos Todo comenzó cuando el empresario de la plaza de San Pablo encontró un tigre Con sus afiladas garras y su feroz rojillo De inmediato pensó en montar un espectáculo escandaloso Al poner a luchar a muerte a un toro y a un tigre Vio una oportunidad única de hacer historia Inicialmente, las autoridades administrativas de la ciudad No veían con buenos ojos el espectáculo por la ferocidad de las bestias En esta anunciada pelea Sin embargo, terminaron por autorizar el espectáculo para regocijo del pueblo La noticia se extendió como reguero de fútbol Toda la ciudad, en todos los barrios, en las oficinas, escuelas y cantinas No se hablaba de otra cosa Todos comentaban y predecían el desenlace Provocando encendidas discusiones y concienzudos análisis La plaza de San Pablo se preparó para el magno evento Construyeron una jaula circular de grandes vigas Que enterraron en el suelo Unidas con cables y cadenas Los toriles se comunicaban por pasadizos cubiertos Buscando tener todas las seguridades para el público Ya que eran numerosos los accidentes cuando se trataba De bestias salvajes con esa fuerza y ferocidad En su libro, Guillermo Prieto narraba que el entusiasmo de la gente no conocía límites Se inventaban estampas y llovían versos Puestos y vendimias se construían en el exterior de la plaza Y los precios alcanzaron un monto excesivo Los boletos de las localidades más incómodas y plebeyas resultaban verdaderamente fabulosos El empresario tuvo la brillante idea de presentar a los animales contendientes antes del día de la batalla Las bestias pudieron ser admiradas por la gente que hacía largas filas Para tener más elementos, para sustentar sus argumentos Y apoyar a los protagonistas de tan feroz encuentro Después de contemplar a los animales se crearon partidos Y se despertaron apasionadas simpatías por unos y por otros Pero de manera asombrosa Aquello se convirtió en un remedio de insurgentes y gachupines Comenzaba a exaltarse el ánimo patriota Apenas unos días antes El 16 de abril de 1836 había iniciado el bloqueo del puerto de Veracruz En aquella famosa guerra de los pasteles En la que potencias extranjeras buscaban invadir nuestro país Así que la bestial batalla era mucho más que un espectáculo Para la gente se trataba de salvar el honor nacional Pues por el hecho de que el tigre no había nacido en el territorio nacional Lo convertía en un enemigo jurado El pueblo, los néperos, los de abajo apoyaban al torito Nacido en el territorio nacional Ellos se emocionaban mucho y querían hacerle comprender al toro Que le estaba encomendada la honra nacional Las mujeres elevaban sus plegarias Pidiendo a Dios lo colmara de bendiciones Y si se las hubieran dejado Lo habrían llenado de estampas y escapularios La disputa entre los diversos partidos Muchas veces terminaban en riña Los ánimos no podían estar más caldeados Por fin llegó el gran día La plaza estaba llena a reventar No cabía nadie más Eran diez mil espectadores que colmaban el lugar En el área de sol Los paraguas y los harapes colgados pretendían bajar la temperatura En el área de sombra Se podían ver largas levitas y pantalones abotonados Plumas, encajes, joyas y sedas Que eran lucidas por la distinguida concurrencia El ambiente estaba lleno de inquietud De comentarios La música ejecutada en la plaza creaba un ambiente festivo De pronto cesó la música Y los espectadores se convirtieron en estatuas Escuchemos la narración de Guillermo Prieto Respecto a los hechos El momento justo de la pelea El tigre Sea porque no tenía conciencia de su papel Sea por lo bien hallado que se encontraba en aquel espectáculo Sea porque con imprudencia se le condenó a riguroso ayuno Estaba tristón y meditagundo El toril se abrió Y atravesó rápido el pasadizo descrito El toro maldisto Más hermoso y simpático De cuantos había producido la famosísima hacienda de Atenco A la entrada a la jaula Se admiró al bicho en su soberbia belleza Cuernos pequeños y relucientes Orejas inquietas Ojos de fuego Ancho y chino morrillo Flexible lomo Cola azotadora La multitud al verlo Prorumpió en tempestuosos aplausos El tigre vio con desprecio la llegada de su adversario Pérfido y como dormitando dejó pasar al toro Pero de repente Un rugido espantoso y un salto tremendo Anunciaron el terror de los bosques de oriente El tigre cayó sobre un lado del toro Trepado sobre él Enterrándole sus garras Haciéndole brotar sobre su negra piel chorros de sangre Rengueaba moribundo el noble toro Mientras los ojos del tigre les pedían llamas Y embarraba su hocico con siniestro ruñido Con la sangre de su víctima La música clamoreaba No sé qué de feroz alegría La multitud abandonó sus puestos Sin que se le pudiera contener Cercó la jaula y alentaba al toro Con gritos, con súplicas Y con ardientes lágrimas El toro parece que comprendió Y por un esfuerzo terrible, inexplicable Tú súbito Y acaso pudiera decir sublime Se sacudió Impetuosísimo Desencajó al tigre de sobre sus lomos Lo derribó Y rapidísimo Más rápido que el más velor relámpago Hundió una y diez mil veces Sus aceradas astas en el vientre del tigre Regando sus entrañas por el suelo Y levantando después su frente Que parecía radiosa Con aquella inconcebible victoria La erupción del entusiasmo Entonces causaba terror Era el derrumbamiento de un mundo Era la mar en su furor Más pronunciado y terrible Lloros, gemidos, aullidos Alaridos espantosos Hacían temblar la plaza Las cabezas formaban oleajes El estampido de millares de voces No se semejaba a nada humano y conocido Sin saber cómo Ni de dónde aparecieron flores y listones Que caían como ráfagas de lluvia Sobre el toro Al que le decían piropos Le tiraban besos Lo querían retratar Y el toro sangrándose Parecía un monarca No por otra cosa Sino por la silenciosa majestad Con que recibía los homenajes de su pueblo Una reunión considerable de personas Se acercó al empresario Pidiéndole le permitiese pasear En triunfo al toro Que había elevado tan alto El nombre mexicano Se accedió Y entonces Un paseo triunfal Que no habrían desdeñado Los emperadores romanos Se verificó Exhibiendo al toro Entre vivas Músicas y cohetes Por el espacioso Barrio de San Pablo Mansión Palenque Y Teatro de las Glorias De la Florinata De la Gente de Bronce Algún tiempo después De este suceso Se veían en muchas pulquerías Cuadros al fresco Representando la lucha descomunal Del torito mexicano Y el tigre africano Hasta aquí La narración De Guillermo Prieto En su libro Memorias de mis tiempos Los finales No siempre resultaron Tan felices En 1852 Se presentó En la misma plaza Una espectacular lucha En la que intervinieron No dos Sino cinco animales Una leona Tres osos Y un toro La exhibición Seguramente resultó Impresionante Pero su desenlace Fue trágico Un espectador Murió al ser alcanzado Por un oso Que saltó las graderías E hirió a otras Treinta personas Ese espectáculo Que implica El sufrimiento Innecesario De animales Para el regocijo De la gente Resulta impensable El día de hoy Y que bueno Es injustificable Disponer de la vida De los animales Por el simple divertimento Por eso Me quedo Con esta narración Porque nunca Podré volver A ver Algo igual Pero sobre todo Lo comparto Para recordar Los detalles De esta batalla Por si un día Me vuelve a pedir Mi compadre Que se la cuente Una vez más Yo gustoso Trataré De volver a narrarlo Y de volver A emocionarlo Con este cuento Que se basa En Hechos de Tales Yo les agradezco Mucho Que me hayan acompañado Y yo les agradezco Siempre Sus comentarios Y gracias Por compartir Saludos Gracias por ver el video